Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Incluida la fuga de Alias Pichi, uno de los delincuentes más buscados y que lo capturó la policía. Pero hoy cuando había una cita médica, asistió a una cita médica, se tiró desde un tercer piso, aprovechando que los guardianes del IPER le quitaron las esposas. Ya tenían todo cuadrado con los compinches de Alias Pichi, que ya todos sabían que había que llevarle tres motos. Se fueron en cuatro motos diferentes. Una moto lo recogía ahí, a las pocas cuadras otra moto tenía que recogerlo. Después otra moto, otra moto, en una casa, mañana hoy dormirá en una casa, mañana saldrá para otra casa en uno de los barrios Rosales o Villabel o Valencia. La persona que se quiera ganar la recompensa lo podía hacer. Bueno, vamos a mostrarle todo, pero es que tenemos bastante información. Arranquemos ahora sí. ¿Cómo fue la fuga de este sujeto que se lanzó desde un tercer piso de la clínica Caldas Rodríguez Alule para evadir a los guardias del IPEC y volarse? Así captaron las cámaras el momento en que este hombre, Alias Pichi, se lanza desde una ventana del Centro Médico en Florida Blanca y se da a la fuga. Alias Pichi, o Alias el duro que corresponde al nombre de Oscar Camargo Ríos, quien ha sido capturado el pasado 20 de octubre por delito de tráfico local de pacientes, por narcotráfico y tenía circular azul de Interpol. Como se observan las imágenes, el delincuente, uno de los más buscados en Bucaramanga, cae, se levanta en segundos y pese a la mirada de los ciudadanos sigue con su objetivo. Emprende la huida, sale corriendo, se sube a una motocicleta, se cambia de camisa de acuerdo a la información que hemos podido recibir, una camisa blanca y emprende la huida. Los guardias que lo acompañaban tardaron en reaccionar lo que habría contribuido a la huida. La policía emprendió la búsqueda de Alias Pichi por aire y por tierra. Bueno, ya inmediatamente se conoce este caso, ya se está adelantando la investigación y pues se pondrá a disposición de las respectivas autoridades este caso que se presenta. Oscar Camargo Ríos, como es identificado el delincuente, es el responsable del 70% del tráfico de droga en el norte de la ciudad, con más injerencia en los barrios San Rafael y Chapinero. Bueno, pilas, porque si usted sabe dónde está Alias Pichi puede ganarse una millonaria, millonaria recompensa por parte de la policía. Porque dicen que el sujeto se voló del artilalule, se tiró, lo recogió una moto, se cambió de camisa, de la camisa roja con la que iba luego se puso una camisa blanca. Después cuando salieron a la autopista se subió en otra moto. Cuando pasaron para el barrio Los Rosales y el barrio Ciudad Valencia se cambiaron de moto también y creo que se subieron a un carro, si no me equivoco, la información que hay. Entonces, se escondieron, Alias Pichi lo metieron en una casa por allí, que ya tenían preparado todo, debe estar en este momento durmiendo en Ciudad Valencia o en el barrio Los Rosales. Si usted lo ve, conoce a Alias Pichi, gánese la recompensa, porque al tipo lo van a tener un tiempo aquí y después como que lo van a pasar para Venezuela, va a salir. Esa es la información que hay por parte de las autoridades quienes le andan haciendo seguimiento a este sujeto. Tenemos nuestra invitada, una niña que ustedes vieron al comienzo cuando empezamos la entrada. Hola, doctora Silvia Rincón, bienvenida a Impacto, buenas noches. ¿Cómo estás, José? Muy buenas noches. Bueno, la doctora Silvia la hemos invitado porque hay una importante actividad este sábado en Bucaramanga. ¿Cuál es? Bueno, para todos ustedes cordialmente invitados, el próximo 19 de diciembre en el Parque San Pío vamos a hacer algo totalmente cultural para todos ustedes con el fin y el objetivo principal de recoger regalitos para los niños de cáncer. Todas sus donaciones eran llevadas a la Fundación Hub y el Hospital Universitario donde se encuentran los niños en este momento. Aproximadamente son 358 niños que se encuentran bajo estos cuidados. 358 niños que están enfermitos de cáncer. Sí, señor. Todos son niños pobres lógicamente porque están en el Hospital Universitario de Santander. Exactamente, de bajos recursos, claro que sí. Entonces, aquí, doctora Silvia, es donde le queremos preguntar a usted que esta actividad, ¿usted por qué la realiza? ¿Por qué una mujer joven, bella, puede dedicarse a tener un novio que la saque a pasear, que sea simpático también como usted? Pero entonces, ¿usted por qué se dedica tanto a una cosa que muy poco le importa a la gente? El servicio siempre ha estado en mí desde muy pequeña, siempre me he, digamos, dedicado a esto, podría decirlo toda mi familia. Y pues siempre he aportado a este tipo de causas y hoy en día estoy en el proceso de creación de mi fundación y pues este sería el proceso que se lleva a cabo, sí, exactamente, para mi familia. Bueno, ¿cómo podemos colaborar nosotros los televidentes? Ya que Patabrava, acabamos de venir de hablar con Patabrava, Orlando Prieto, Patabrava, saludo motero para su hermana también que nos está acompañando. Nos atendió muy bien Patabrava. Ay, no, espectacular. Si ve que no era cascarrabias. Muy buena gente. Si ve que es un gran amigo. Él es cascarrabia porque es como yo, cuando le sacan la piedra porque no salen las cosas bien hechas, se arrecha a mano, así como decimos los saltanderías, pero es una gran persona. Yo que tenía miedo de hablar con él. ¿Por qué? Porque usted escuchó pata y brava y este mínimo de bravo y coge la gente a pata. Exactamente. A Patabrava, así mía, ¿no? La impresión que ve a usted, pero usted le cambia. No, mentira, es totalmente diferente. Le dan la cara de madre. Es que Patabrava tiene cara de madre. Vamos a darle regalos de la madre a Patabrava. Bueno, Patabrava, ¿qué le prometió Patabrava? ¿Qué vamos a hacer con los artistas, los bailarines de salsa este sábado en el Parque San Pío? Bueno, a partir de las 8 y 30 tenemos un show, perdón, una bailoterapia. Luego viene un show instrumental a cargo de dos personas o dos jóvenes acá de la ciudad de Bucaramanga, muy, muy talentosos. Luego sigue la tuna universitaria de la Universidad de Santander. Hago parte de esta prestigiosa universidad, también estará presente. Luego seguirá parte de Movimiento Piensa Joven, también unos jóvenes bastante talentosos. Son cuatro que se van a presentar también. Luego seguimos con un show de salsa. Una horita aproximadamente tenemos el show de salsa. Espectacular también. La Tindanz, un saludo. César el Suave. Ay, César el Suave. El bailarín, solista de salsa. Claro que sí, también se va a presentar ese día. El patuleco. Espectacular. Y luego seguiría... Y la Tindanz es una escuela de salsa. La Tindanz, sí. Vamos a Bucaramanga. Sí, de acá a Bucaramanga. Exactamente, a cargo de Giovanni. Y luego seguiría el show del Ejército Nacional, de la Quinta Brigada, que me está apoyando en este proceso y en este proyecto. ¿Nombremos a los que nos están apoyando en la Quinta Brigada? Bueno, el Comandante Sáchica y el Mayor Vizcaíno también están en este proceso. Gracias también a los buenos oficios del General Zapateiro, que antes de irse a la provincia. Ay, sí, el General... Gracias a ti también por toda esta gestión. Bueno, claro que sí. Y bueno, cerramos también con Alto Impacto, también de la ciudad de Bucaramanga. También jóvenes muy, muy talentosos en el área o en el sector urbano, como en la música urbana, pues. Entonces, todos cordialmente invitados. La verdad, es una muy buena causa para unirnos, para humanizar. Estamos todos, pues, para servirnos. Bueno, listo. Entonces, Silvia Rincón, la directora de la Fundación Héroes... ¿Héroes qué? Héroes de Vida. Héroes de Vida, para que apoyemos esta noble causa. A Bata Brava, ustedes lo van a ver pidiendo plata, pidiendo limosna. Limosna no, contribución. Pero no para él, sino para la Fundación Héroes de Vida, por supuesto. Exactamente. Para todos los niños, claro que sí. Listo. Muchas gracias. Entonces, va a estar, hablando Prieto, van a estar todos los miembros del Club Los Fariseos, de Club Dejar Lista Los Renegados también, van a estar los bailarines de salsa para que apoyemos esta noble causa. Un show espectacular, no se lo pueden perder. Bueno, una pequeña pausa y después de la pausa venimos con la siguiente nota. O vamos de una vez, si quiere, arranquemos. Con la tercera, si quiere, de una vez. El alcalde Rodolfo Hernández, pese a las críticas y a las cizañas que le han sembrado, porque como le ganó a los liberales, entonces todo el mundo quiere atravesarle palos en la rueda al alcalde Rodolfo que se ha puesto de frente a combatir la corrupción, nombró o designó a Mabel Mosquera Mena como la nueva directora del Inderbú, Instituto de Regresación y Deportes de Bucaramanga. Pero, algunos deportistas, teníamos que ser santandereanos para ser tan envidiosos, vieron que el nombre de Mabel Mosquera como que no les cuadraba bien porque algunos disquedeportistas que están peleando por el deporte, entonces como que no les gustó mucho la cosa y empezaron a fregar con los políticos y a mandarle cartas a Rodolfo. Y resulta que Rodolfo dijo, no, Mabel Mosquera va a ser nuestra directora del Inderbú. Y entonces, algunos periodistas salameros que antes le dieron palo a Mabel Mosquera por el nombramiento y a Rodolfo, tuvieron que rectificar y ahora Mabel Mosquera es lo mejor, es la directora del Inderbú. Aunque ha tenido que sortear algunas dificultades para aclarar situaciones que debe dejar muy claras antes de asumir como alcalde, el ingeniero Rodolfo Hernández no le ha hecho caso a la guerra que algún sector le ha querido declarar a Mabel Mosquera desde que se supo que era la carta que tenía para manejar el Instituto Rector del Deporte en Bucaramanga. El mandatario electo ha dicho que no reversará en su decisión, pues confían que la morena deportista reúne todas las condiciones para acompañarlo desde ese cargo en la difícil tarea que le espera de conducir la ciudad hacia el cambio que les prometió a sus electores. En medio de las críticas y los obstáculos que le han surgido a Mabel, lo que más se lamenta es que algunos deportistas le hayan volteado sus espaldas y no se hayan preocupado por brindarle el respaldo que merece como única medallista olímpica de la región y como figura que le brindó muchas satisfacciones a la ciudad y el departamento. Y lo peor es que en contraste, algunos de esos deportistas aceptaron participar en una recolección de firmas que un personaje ha venido adelantando buscando que lo nombren en un cargo de esta naturaleza sin reunir méritos ni tener argumentos para sustentar sus intrigas. Ojalá dirigentes y deportistas recapaciten y cierren filas en este propósito del nuevo alcalde, de que sea una persona del deporte y con preparación académica para ocupar el cargo, la que oriente una actividad que no debe estar dirigida por un politiquero, sino por alguien que sepa y tenga experiencia para responderles a los bumangueses y a su nuevo conductor. La visita de la ministra de Educación y su presencia en el acto realizado en el Colegio Camacho Carreño sirvió para recordar y llamar la atención de que el fenómeno del niño se encuentra en todo su apogeo. Y precisamente se pudo comprobar debido a que en el escenario seleccionado para ello solo había un pequeño ventilador, lo que obligó a los asistentes a utilizar, todo lo que tenían a la mano para abanicarse y refrescarse un poco. Falta de previsión, ¿verdad? Los que sí estaban muy llorondos y muy... ...pagan nuestros anunciantes, que son las personas que le permiten que usted vea este programa porque sin ellos no sería bueno. Si usted tiene una empresa, conoce una empresa, como Silvia conoce Matachos, que Matachos va a estar aquí también presente. Y lo mismo la IPS Prevent, el doctor Juan Prada, va a estar aquí con nosotros en impacto. Estas son las personas a las que usted debe comprarles. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame, hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871, carbón y leña Cañaveral. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios. El sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Debe confiar la formación de sus hijos. Si usted tiene un hijo que terminó de bachillerato, una hija, y de pronto esa hija quiere más tarde ingresar a la policía, ingresar al INPEC, ingresar al Ejército, ingresar a la Fuerza Aérea, a la Armada Nacional, no puede con el solo título bachiller, por eso es importante que usted la matricule o matricule a su hijo para que después logre en una buena institución, no de garaje, sino aquí. ¿Cuáles son los teléfonos a los que puede asistir o puede llamar y preguntar de parte de impacto el defensor de los motociclistas? La Fundación Fundamir. Usted puede llamar a estos números. Fundamir, institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal, cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Seguimos, mire, usted ya sabe, 635-6767, en la calle 31-3408, si quiere ir y preguntar directamente cuánto le vale el curso, perdón, el curso, la carrera técnica, cuánto le vale el semestre, cómo lo puede pagar. Diga que va de parte de impacto, Fundamir, 635-6767. Seguimos en impacto. Saludos a todos los amigos de Deporte Beralima que a esta hora nos están sintonizando. Saludo motero para mi amigo Eusebio Beralima, para todas las nenas de Eusebio Beralima que también están pendientes de impacto. Saludo motero para los amigos de Celulares Telemidas, para Esperanza y para su hijo Pipe, que nos sintoniza en el Centro Comercial Bucacentro. Al costeño Iván Carlos Ranquel, a Juan Carlos Ranquel, perdón, el mecánico de alto cilindraje Beto Duarte, que también nos sintoniza Betico. Saludo motero, mi hermano, dos al pecho y uno arriba. También el saludo motero para unos amigos que nos han escrito aquí en Impacto. ¿Cómo se llama este? Arnold Garcés, muy bien, Arnold Garcés, para Satélite. Y para... hay un muchacho aquí que nos está escribiendo, pero no lo tengo identificado en el WhatsApp. Por la parabólica, claro, no sale por ningún lado. Nada, nada, claro no. Saludo motero también para Pata Brava, por supuesto, para el concejal de San Quil, Juan Carlos Sánchez Cominos, que también está con nosotros sintonizándonos a esta hora. Silvia Rincón es la directora de la Fundación Héroes por la Vida. Ah, de Vida, Héroes de Vida, bueno. Silvia, la Fundación va a tener esa importante actividad el día sábado. La Fundación, los recursos que puede recoger y las personas que quieren ir a donar, ¿qué tienen que hacer? ¿O cómo puede un televidente de Impacto ir este sábado al Parque de San Pío? ¿Qué va a haber y qué le puede donar a la Fundación para los niños con cáncer? Regalitos, básicamente eso, regalitos para nuestros niños. Cualquier aporte es bastante valioso para nosotros. Sus regalitos, apenas dos. Me parece bien, me parece bien. No requerimos nada más, sino de su asistencia, de su apoyo. Y si usted va en el carro, para que pueda, mire, ¿dónde va a ser? Esto va a ser el próximo 9 de diciembre. 19 de diciembre, en el Parque de San Pío. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, esa va a ser esa importantísima actividad que se va a realizar el sábado para que si usted va en su carro, en su moto, bajando por el Parque de San Pío, por la calle 45, o va por la carrera 23, bajando, 33, perdón, bajando, subiendo, allí vamos a estar con unas alcancías para que usted nos done su ayuda también. Tengan preparados los billeticos, las monedas, lo que usted quiera dar de buen corazón. Seguimos. En Carbonileña hay un importante menú de la semana. ¿Cuál es el menú de la semana, Yadid? Es un menú delicioso. ¿Señor? No lo escuché. Dos por tres. Ese es Carbonileña dos por tres en el Parque Turbay Carbonileña. Compre dos comidas rápidas especiales y le obsequian una hamburguesa o un perro sencillo en todas las sedes de Carbonileña, Carbonileña Cañaveral, Carbonileña del Mutis, Carbonileña de la Cuesta y Carbonileña en el Parque Turbay para que usted coma delicioso. Ahora sí, en el barrio de La Esperanza cuatro, en el barrio de La Esperanza, perdón, cuatro personas resultaron heridas luego de que se presentara a una balacera por un ñerito que con un changón disparó a una familia con la que alguno de sus miembros había tenido un pique con el ñerito. Los dejó heridas. En el Hospital Local del Norte se recuperan las cuatro personas que resultaron heridas, entre ellas una mujer y una niña de seis años, tras la balacera que se registró en la calle 11 con carrera 23 del barrio La Esperanza. Un sujeto dispara con un arma tipo changón, un arma de fabricación casera y al salir los perdigones impactaron sobre cuatro ciudadanos que se encontraban departiendo al frente de su casa. Las autoridades afirman que el hecho ocurrió luego de que en este sector, cerca a un parque infantil, se encontraron de frente dos sujetos que tienen problemas de tipo personal, al parecer, trencillas entre parches. De una problemática de agresión continua y mutua entre estos dos jóvenes, ya se tiene conocimiento del agresor y se encuentra en proceso de judicialización a través de la labor investigativa del Grupo de Vida de la Sijín y el trabajo direccionado por la Fiscalía General de la Nación. Los perdigones afectaron a las víctimas. Uno de los responsables huyó con la escopeta de fabricación artesanal calibre 16. Los heridos fueron identificados como Gloria Inés González, de 39 años, quien presenta una herida en el hombro, el Quim Mauricio Martínez Celis, de 26, que también sufrió herida en el abdomen, Pedro Albarracín Hernández, de 44 años, el cual fue afectado en la espalda y la menor de edad. Bueno, Dios quiera que el sujeto, pues, ah, no, a ese sujeto lo capturaron. Sí, señor, lo capturaron, claro que sí. Hace rato lo capturaron. Hoy también hubo otra que otro atentado, contra una familia y capturaron a uno de los hielos. Un hielito con un changón en el barrio. Por ahí me mandaron el video, voy a ver si más tarde lo podemos ver. Bueno, más adelante intentaremos. Saludos para Mauricio Valencia, en el barrio Los Pinos. Que los hizo el saludo de Montero ahí en la quinta, en el centro comercial. También para la sargento Ana Fonseca, del Batallón de Ingenieros Caldas. Sargento, usted que es una gran mujer, admirada por todos los hombres del Ejército, por los civiles, que tenemos el placer de conocerla. Saludos. Sargento Yamín Vargas Murcia, también nos está sintonizando, en cabecera el señor Gilberto Esteves y su señor esposo, Gilberto. Cómo me place verlo bien, comiendo tranquilamente y delicioso en carbonileña. Muchas gracias. ¿Usted tiene las piernas peludas como las de un hombre, señora o señorita? Usted tiene problemas. Pues, la tarifa única son 50 mil pesos. 50 mil pesos en Marabella Vanity Center. Marabella Vanity Center, usted por cada zona que le hagan, ya sea la del bikini, para que le elimine los pelitos de las axilas, o para que le elimine los bellitos de las piernas, pues, hombre, Marabella Vanity Center. Por eso es importante que usted vaya a Cañaveral y separe la cita. 638-49-65, Marabella Vanity Center. Seguimos el impacto defensor de la familia del transporte. Vamos a mostrarle a continuación cómo... Ay, se me despapá yo este aparato. Bueno, listo. Cómo en San Gil le iban a llevar una mercancía, o le llevaron supuestamente una mercancía, una caja con mercancía a una señora. Los ratas estaban pendientes. ¿Qué empresa era la que le iba a llevar la mercancía a la señora? Se vistieron con el mismo color y prácticamente con el mismo uniforme de la empresa o de la persona que le había dejado la caja a la señora. Y la señora no se fijó que esa era otra persona diferente. Y resulta que... Ay, señora, es que tiene que cambiarme la guía, fírmeme aquí. Mejor dicho, la embolató, que iba, que venía. De todas maneras, le robó una caja con mercancía por casi 40 millones de pesos. En video quedó registrada la acción de este hombre de camisa azul que robó una caja de mercancía en un almacén infantil de la calle 12 con carrera 11. El ladrón hizo creer a una de las empleadas que se trataba de uno de los operarios de una empresa transportadora. A los 5 minutos o 10 minutos pasados de que me dejaron la caja, llegó otra persona con el mismo color de camiseta de la transportadora diciéndome que se tenía que llevar la caja porque venían dos cajas y en realidad en la guía venía una sola caja que se la tenía que llevar para pesarlas, medirlas y remesar dos cajas y me traía una guía nueva. Entonces la persona me dijo, venía con más paquetes en la mano, me dijo que tenía que ir a entregar esos paquetes, que ya volvía, que me traía una guía nueva, que me traía una copia de la guía que yo había firmado para ponerle anulada por error. Se presume que el sujeto en cuestión no actuó solo, ya que las empleadas del establecimiento comercial notaron la presencia sospechosa de otras dos personas. En ese momento yo le puse la guía encima y entraron dos personas más, dos muchachos. Me preguntaron cosas, pero en ese momento la persona que se llevó la caja aprovechó y cogió la guía que yo había firmado y se la llevó. Los dos hombres que entraron me preguntaron por cosas, pero no llevaron nada. El señor este se fue y al momento volvió. Me dijo que firmara, que le pusiera anulada por error. Yo puse anulada por error y me dijo que iba a mirar dónde estaba el camión, que ya volvía para llevarse la caja. Alcanzó a entrar acá como tres o cuatro veces con el mismo cuento y al final sacó la caja y me pidió la copia de la guía donde yo había escrito anulada. La sacó y se la llevó. Pasó así, esperamos a ver si en la tarde las traía, pasó el tiempo, no trajo y pues ya llamamos a la empresa y pues realmente ya estaba el recibido de la caja. Ante este hecho, la policía de San Gil recomendó a los comerciantes del municipio mantenerse alerta y denunciar oportunamente estas situaciones para hacer efectiva la acción judicial. Recalcamos a nuestros comerciantes que no sean tan ingenuos, porque se valen de una maniobra engañosa cuando tengan visita de funcionarios, bien sea de transportadoras, de empresas de servicios públicos, pues verificar que estén debidamente identificados, que porten con sus carnets y si tienen alguna duda de la identidad de estas personas, de que efectivamente representan a una empresa, llamar inmediatamente al número del cuadrante o a la línea de emergencia 1, 2, 3 y la policía inmediatamente procederá a verificar la identificación plena de estas personas en aras de evitar que situaciones como esta se nos vuelvan a presentar. Este tipo de modalidad no es extraño en la zona. Hace aproximadamente un mes, la policía de San Gil capturó a una banda de mujeres proveniente de Bucaramanga, que aprovechaba el descuido de los empleados para robar diferentes tipos de mercancía. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal, cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de Los Cascos en Bucaramanga. Forplaz. Familia del Transporte, saludo motero para todos los que están con nosotros. Saludo motero para un muchacho que lo conozco hace años. Este muchacho se llama Gerardo Vázquez, vive en el barrio La Concordia. Es un muchacho que, desde que yo lo conocí, con un triciclo, salía a vender papá pobre. ¿Se ha comido papá pobre? Claro, deliciosas. Las papá pobre son las más ricas porque no tienen procesos químicos, solamente son fritos. Las papitas fritas, el patacón y el muchacho lo vendían en un triciclo. Fue progresando poco a poco hasta que compró su motico y ya no venden tanto en el triciclo, sino en el motico. Qué bien. Felicitaciones a este gran muchacho. A mí me encantan las personas que trabajan. Saludo para Pablo Vázquez, el zapatero, para mi amigo Jaime también y su hijo David en la Multiservicios Cádiz, que nos está sintonizando. Muchas gracias, en la calle 30. Para Tuto, para el loco Contreras, el mecánico de motos, para don Daniel Serrano, para Daffer, Daniel y Paula, y por supuesto, para la matrona, la esposa de don Daniel, que siempre está en sintonía en este instante, doña Adriana, muchas gracias. También para Vitor Hugo Balaguera, para toda la familia Balaguera, Fernando Balaguera, el polvorero, donde venden la pólvora autorizada para poder quemarla en espectáculos públicos. No se les olvide que si usted quiere comer delicioso en carbono y leña, hoy el menú fue delicioso. Ayer el menú fue costeño. Uy, no, pero si lo pudiéramos agrandar alguno de los dos. Más adelante, cuando pueda, Yair, no se preocupe, más adelante, cuando pueda, pone el carbono y leña, porque el menú de la semana en carbono y leña es delicioso también. Los combos de mediodía en carbono y leña son deliciosos, valen 12 mil 500 pesos. Más adelante lo ponemos porque toca agrandar la imagen porque así no se nos alcanza a apreciar bien. Seguimos. Mire cómo aún no se inician las investigaciones contra el director, que el director general de la policía puso. ¿Se acuerdan el caso del coronel que denunció al general Palomino porque el general Palomino no sé qué, según el coronel que tendría pretensiones sexuales con él? Pues, él denunció eso ante la misma policía, pero resulta que el último juez es el mismo general Palomino. Entonces lo llamaron dos coroneles que todavía extrañamente siguen activos. ¿Qué pasó? El general Palomino para quedar bien ante la opinión pública, para quedar bien ante la prensa, dijo, ya ordené a la fiscalía y a la procuraduría que empiece las investigaciones y resulta que Noticias Uno le hizo seguimiento a ese tema para ver si el general Palomino era pura chachara o era cierto que le había puesto la denuncia para que se investigara la actitud de esos dos coroneles que llamaron al otro coronel al que supuestamente tenía acosado para que desistiera de la denuncia, para que le hiciera un disciplinario. Pero según Noticias Uno, eso no se ha dado, eso ha sido mentira. El pasado 26 de octubre el general Rodolfo Palomino aseguró que los coroneles Flavio Mesa y Ciro Carvajal serían investigados por tratar de hacerle cambiar a un oficial una acusación contra el director de la policía por acoso sexual. Envíe a la procuraduría inmediatamente conocí el texto para que allá se investigue porque es que a esa instancia es la procuraduría quien nos debe investigar. Sin embargo, 45 días después, el pasado miércoles, el coronel Ciro Carvajal señaló en una audiencia de la policía que no tiene ninguna investigación contradiciendo las declaraciones del general Palomino. No, en ningún momento he sido notificado de ninguna investigación por esos tipos penales o disciplinarios ni de parte de la fiscalía ni de ningún organismo de control. El veedor de la policía se quejó porque mientras estos oficiales aseguran no estar investigados, más de 10 policías fueron separados de la institución por darle me gusta a este video publicado por el patrullero Rosso el pasado 4 de noviembre. Los 14 policías que dieron me gusta en las redes sociales y de un momento a otro ellos salen de institución en menos de dos días salen con separados del cargo pero sí a estos señores coroneles no se les adelanta ninguna investigación. Entonces yo pienso de que aquí ¿a dónde está la imparcialidad? Pregunto al señor director de la policía. De los tres oficiales que el general Palomino aparentemente pidió a la procuraduría investigarlos dos coroneles están en vacaciones y el mayor John Quintero continúa trabajando en la policía. que a los pobres policías que reclamaban para que son policías desde el año por decir algo patrulleros desde el año 2003 2005 a esta fecha ya tienen casi unos tienen 15 años otros tienen 12 otros tienen 10 años de ser con el mismo sueldito que sale un policía que ahora recién graduó de la escuela un policía que ya tiene hijos que ya tiene nietos que ya tiene esposa que ya los hijos están universitarios vive con el mismo sueldito que entró la policía y es increíble entonces hicieron esa cuestión y porque a ese video que lo publicaron en Facebook otros policías le dieron me gusta a 10 policías lo separaron del cargo terrible impresionante donde está la justicia y porque a los otros coroneles que supuestamente investigaban no pero así es así es ay Dios mío es que de labios para afuera se dicen muchas cosas pero de verdad al momento de la verdad y que las investigaciones son pocas las cosas que se dicen bueno yo quiero presentar un saludo a esta hora para un gran amigo que se llama Marco Chaparro Marco Chaparro del Hotel Santa Sofía que nos sintoniza también a Vida del Chiqui Ferrer de Style 923 y a sus diseñadores Sergio y Edward donde le personalizan las motocicletas para que usted tenga una moto bonita no la tenga como todas las motos sino que la moto suya sea original sea personalizada es barato y es mejor es más bonito mi moto las personalizan allá en Style 923 lo mismo saludo a esta hora para Lavadero Cárdenas Lavadero Cárdenas Lavadero La 23 ahí en la carrera 23 con Avenida Quebrada Seca para Memo para Laurita y todos los muchachos que lavan las motos lavan los carros de manera perfecta la mía me la lavan me la dejan como novita pata brava que jode tanto usted se dio cuenta como pata brava no le da chanta pata brava que jode tanto porque no le dejan la piecita bien lavada que esto quedó como se llama que quedó opaco que el ritmo se ve brillante que mire que la llanta quedó sucia que no se ve bien negrita pata brava jode mucho jode más que yo porque yo jodo y la pata brava mandala la moto ahí es porque es bueno ¿cierto? es muy bueno imagínate tu moto limpiecita limpiecita y los carros de la gobernación también los lavan allá los carros de muchas personas importantes también los carros y las motos de Eugenio Camacho también las lavan allá en Lavadero Servicarla 23 Carrera 23 Avenida Quebrada Seca cuando usted diga ya ir si estamos listos bueno quiero presentar un saludo a esta hora a unos televidentes que se han comunicado con nosotros y dice que tremendo trancón que se hace en el rincón de Giron y en la avenida Los Canelles y nunca en horas pico se ve un policía ni un agente de tránsito solo en el parque jodiendo a los motociclistas y en muchos retenes molestando no más que mal alcalde Giron ay pero es que la policía se como habla el alcalde Giron ay pero es que la policía pues yo la tengo para que juegue a los motociclistas y para que le hagan plata la dirección de tránsito así habla el alcalde Giron pero no nunca le para bolas al tráfico vehicular menú de la semana en Carbolireña que rico mire los lunes del pacífico 12.500 pesos que trae el lunes del pacífico sancocho de pescado arroz con coco eso comí el lunes papa a la francesa y róbalo a la plancha para que vaya la doctora Silvia hoy fue martes hawaiano que tenía el almuerzo de hoy cuadritos de pechuga y de cerdo en salsa de piña y mango acompañada de torta de papa con queso y jamón crema de pollo deliciosa y ensalada aguacate una delicia mañana que hay de almuerzo mañana es miércoles mañana es miércoles en Carbolireña hay miércoles del charrito o sea comida mexicana hay tortillas con frijol reprito la típica mexicana pollo desmechado carne desmechada pico loro guacamole acompañada de nachos y pausole entonces si usted no almuerza mañana tipo mexicano en Carbolireña no está en nada el jueves es jueves del llanero y vale 12.500 pesos el almuerzo no le vale más carne a la llanera papa salada plátano maduro con queso y bocadillo sopa de arroz con menudencias una delicia el viernes que hay es viernes venezolano viernes veneco arroz con carahotas medallones de lomo de cerdo patacones sopa de plátano frito y el sábado criollito que es sopa de mondongo sobre barriga la parrilla y papa yuca chorreada todos acompañados de limonada de panela y postre en la calle 50 canela 27 parque turba y si usted quiere puede pedir a domicilio esos almuerzos 695-37-56 695-99-42 en Carbolireña tenemos que ir tenemos que ir usted no ha querido aceptar la invitación doctora es muy rico es que en Carbolireña es delicia de verdad que si pregúntele a Yadir que va a almorzar cada rato ya de comer la deliciosa comida rápida a Neidy Rincón a Margarita a Julián a quien más a Juan David bueno todos han comido delicioso en Carbolireña seguimos con el mismo tema de la policía mire como es posible que un coronel de la policía que se atrevió también a denunciar actos de corrupción en la policía nacional especialmente en la dirección general ese coronel lo separaron del cargo puso una tutela ganó una batalla jurídica a la misma policía los demás compañeros suyos que eran coroneles y ya habían hecho el curso de ascenso ascendieron a general al grado de brigadier general pero a este coronel no lo ascendieron al grado de brigadier general por eso él reclama justicia yo por haber denunciado un caso de corrupción dentro de la institución he sido atropellado yo ya llevo más de 7 años en esta lucha y el general Palomino lo que ha hecho es atropellarme se refiere a la denuncia que hizo ante los medios en 2005 contra el entonces director de la policía general Jorge Daniel Castro según este oficial por contarlo fue retirado de la institución en 2006 y luego mediante una tutela logró ser restituido el año pasado pero sin el cargo que debía tener por antigüedad como general de la república decía que tenía que reintegrar y otorgar los ascensos que corresponden hasta donde van los compañeros pero el día de hoy eso lo manipularon en la secretaría general especialmente el coronel Ciro y el mayor Quintero aseguró que sus compañeros de curso son generales desde hace seis meses y a él le negaron su antigüedad para no permitirle el ascenso ya en la dirección general que nosotros los honestos no tenemos cabida dentro de la institución nosotros que trabajamos correctamente y con mucha dignidad no tenemos la oportunidad de ascender como dicen los parámetros de la ley el coronel asegura que es víctima de discriminación en la policía por orden del general Palomino pues este también le habría negado la posibilidad de tener un vehículo en la institución como todos los oficiales de su rango y tampoco tiene esquema de seguridad a los que tiene igualmente el resto de coronetes un policía que esté al lado mío como dice para poderle trabajar a la comunidad a mí me tienen discriminado yo lo único que estoy diciendo es que me dejen trabajar el general Jorge Daniel Castro denunciado públicamente por el coronel Pedro León por tener supuestos nexos con el narcotráfico fue relevado de su cargo en 2007 cuando el ministro de defensa era Juan Manuel Santos papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado bueno hay que ir a comprar los seguros de manejar si usted no tiene toda la plata para el seguro no se preocupe usted no puede pagar a cuotas también claro que por lo menos el seguro de mi moto vale 400 mil pesos pero si yo no tengo toda la plata yo puedo pagarlo en 3 o 4 cuotas pero ya no me vale 400 sino un poquitico más lo que vale la financiación pero voy a tener la oportunidad de pagarlo más fácil así de que si usted no tiene toda la plata para el seguro compre o lo manejar mire cuando usted compra el seguro en otra parte corre el riesgo de que el seguro que le salga sea chimbo de que a usted le cobre la plata y supuestamente le dan el papelito pero no está reportado al Ministerio de Transporte entonces si usted llega a tener un accidente y tenga lo capturan como si se fuera un delincuente por falsedad material en documento público cuando usted no tiene la culpa del tema entonces por eso es importante que usted compre el seguro manejar y para que se evite el comparendo automático por SOAT o el comparendo automático por revisión técnico mecánica que ya está rigiendo en Bucaramanga compre la revisión técnico mecánica también el manejar con CNT o cualquier otro CDA pero cómprela ¿por qué? porque si usted va al CDA directamente a hacer la revisión le vale 60 mil o 55 mil pesos pero si usted va a manejar le sale hasta por menos de 50 mil pesos entonces algo es algo y ahorro es ahorro en manejar saludo motero para todos más adelante vamos a intentar pasarle cómo fue que esta mañana esta madrugada mi amigo satélite me envió un mensaje a las 3 de la mañana y me llamó José acaban un camión turbo se vino en contravía y acabó de matar una pareja de motociclistas y casi arrolló un taxi dos muertos pues los mató y también otro accidente múltiple que hubo una autopista por otro degenerado miren los camiones turbo están que causan los furgones están que causan accidentes aquí como un berraco pero vamos a ver si habrá o no habrá pago a los trabajadores de la salud tanto del hospital universitario de Santander como del hospital de Florida Blanca y del hospital de Girón porque eso que hacen los gerentes de esos hospitales es criminal deberían echarlo a la cárcel por sinvergüenzas porque con la plata de los trabajadores no se juega como si tiene plata para otras pendejadas pero no hay plata para pagarle el salario a los trabajadores no hay plata tampoco para pagarle a los proveedores los insumos porque no hay gasa no hay alcohol no hay una pastilla ni una inyección para el dolor en los hospitales increíble porque el gobernador de Santander Richard Aguirre el que se peina así con un chipolo con gomina porque no dice nada porque la vieja esta que es secretaria de salud solamente bla 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 habla bonito la vieja con bocas ruedas de prensa pero no hay nada dice que le van a pagar dos de los cubatromes que le deben de sueldo ay pero es que yo soy el gobernador de Santander pero como es que hace el gobernador se echa gomina yo soy el gobernador de Santander y pues a mi no me importa porque yo gano suficiente plata y los trabajadores de los hospitales los trabajadores de la salud que se jodan por eso dijo la vieja esta secretaria de salud lo mismo los especialistas dieron un ultimátum para la cancelación de lo que les adeudan de lo contrario renunciarían al hospital universitario de Santander pues los acuerdos de cancelación o abono del dinero que se había realizado no se ha cumplido a esta situación respondió la secretaria de salud del departamento anunciando que se habrá pago para los médicos hoy esperamos que ya lleguen algunos recursos que nos permitan atenuar la situación difícil que estamos viviendo hoy en el hospital de Florida Blanca y en el hospital universitario de Santander esperamos ya tener algunos recursos para cumplir con la meta de pagar mañana ya dos mensualidades que no es la cancelación total pero es un abono para que estas familias puedan tener una mejor navidad sin embargo la deuda no será cancelada en su totalidad pues las EPS no dan solución y no solo para el pago de los médicos sino para la dotación de implementos como los que hacen falta en el hospital universitario de Santander para la atención de los pacientes se están buscando garantizar los insumos mínimos sobre todo porque viene la temporada navideña y todos sabemos que hay que generarse una alarma de más prevención ante cualquier contingencia pero se está buscando que tanto en Florida como en el universitario se pueda garantizar el funcionamiento se hicieron algunos ajustes presupuestales para garantizar los insumos y material biomédico La gobernación de Santander tendría listo un giro de 3.500 millones de pesos para pagar a los expertos en la salud y así evitar que la situación se agudice pues esta en profundidad aún no tiene solución ¿Qué vieja es la Secretaría de Salud más habladora de caca? Perdone doctora usted habla mucha caca toda esta peronata se la vengo escuchando desde que usted se posesionó como Secretaría de Salud mientras tanto usted no es capaz de meter en cintura a los directores a los gerentes de los hospitales de Florida Blanca y del hospital universitario de Santander ¿Por qué? ¿Es que son de la misma cuerda política o qué? ¿Por qué no los denuncia la Procuraduría? ¿Por qué no los denuncia la Fiscalía? Si es que están robando la plata ¿Por qué no le pagan el salario a los trabajadores? Si es plata que le está elegida y es que esta gente no está pidiendo limón es un derecho que adquirieron que les pagaron pobre gente no le fían ni en la tienda tienen plata prestada para pagar servicios públicos para comprar el mercadito porque cuatro meses de salario eso es criminal pero de todos le tendrán que dar cuentas al Señor Dios no se queda ni con nada y Dios los castiga no castiga ni con palo ni con rejo como dice la ley popular sino el mismo pellejo eso está muy mal que no le paguen a los trabajadores miserables ¿Cómo le parece a usted que no le pagaran un sueldito ¿no doctora Silvia? Por Dios no no trabajo ¿Y si no trabaja? Consigo otro trabajo pues no como obviamente pero pues estaría buscando otro trabajo terrible la situación para esa gente imagínate si no pueden renunciar no pueden buscar otro trabajo porque ¿dónde le van a dar otro trabajo si prácticamente le van a pagar lo mismo ay Dios bueno veamos ahora como ya tenemos listo el Carbonileña si quiere pándeme aquí hay más de Carbonileña en Carbonileña Parque Turbay y Carbonileña de la Cuesta pero especialmente Carbonileña en la Canela 27 Calle 50 en el Parque Turbay tenemos los combos de mediodía son de lunes a sábado si usted no quiere el menú de la semana pues dice bueno yo quiero una punta de anca yo quiero un almuerzo con chatas un almuerzo con filete de pechuga o un filete o un almuerzo con lomo de cerdo de media libra todo de media libra ¿en dónde? pues en Carbonileña le dan sopa del día papa a la francesa ensalada yuca al vapor arepa limonada de panela todo por 12 mil 500 ahora que si usted quiere almorzar con una hamburguesa le dan una hamburguesa especial papa a la francesa vale 11 mil pesos si es la hamburguesa mixta con la que usted quiere almorzar le dan toda la sopa también y todo lo que se vea de arriba pero usted con la sopa la hamburguesa tiene porque es que con una hamburguesa comen dos la hamburguesa mixta 13 mil pesos y la hamburguesa sencilla 9 mil pesos papa a la francesa se usa todo en Carbonileña parque turbay para que usted disfrute bueno veamos ahora como en Cúcuta fueron capturados 33 miembros del clan Usuga gente que le guardaba armas gente que sicareaba gente que traficaba con droga mejor dicho todo es una rata si aquí también tiene que hacer porque aquí hay una bandita criminal de esos que se vienen de Cúcuta cuando la policía los persigue varios operativos y tres diligencias de allanamiento y registro desplegadas por la Sijín conllevarían a la captura de estos 33 presuntos integrantes del clan Usuga 26 de ellos por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio sin embargo se imputarán los delitos a algunos de ellos de homicidio extorsión y otros delitos conexos con esto estamos dando un parte de tranquilidad a la comunidad del área metropolitana de Cúcuta tanto de la zona urbana como de la zona rural recordemos que por el sector de San Faustino capturamos cinco personas que hacían parte de este clan Usuga Dentro de los detenidos se encuentra alias Pupis presunto tercer cabecilla militar alias Faniagua presunto cabecilla financiera y militar en el corregimiento de San Faustino entre otros En este momento nosotros estamos generando una fase de esta investigación vendrán más capturas tenemos alias Matías como el de más alto nivel capturado en esta operación tenemos también otros sindicados como Mocoseco quien estamos también investigando su participación en diferentes homicidios Con la actividad de microtráfico lograban percibir por lo menos 15 millones de pesos semanales Dentro de estas estructuras criminales tenían montado el negocio del microtráfico en toda la zona céntrica de la ciudad recordemos que uno de los negocios por los cuales se lucra el clan Usuga o las bandas criminales es el microtráfico Ese golpe se da con el apoyo de la Fiscalía 69 especializada de Cúcuta quienes lograron la notificación de cuatro personas que se encontraban recluidas en la cárcel modelo de Cúcuta de lunes Fundamir Institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Pizzerías hay muchas pero ninguna con los precios el sabor y la calidad de Pizzería Goyo en Pizzería Goyo usted puede disfrutar de una pizza especial vegetariana mexicana ranchera de pollo con champiñones y muchas delicias más en Pizzería Goyo lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros seguimos seguimos el impacto defensor de la familia del transporte estamos hablando con la doctora Silvia Rincón de la fundación héroes de vida de vida no por la vida sino héroes de vida de vida bueno doctora Silvia entonces el sábado esperas a todos los televidentes de impacto a los moteros a la gente que quiera sumarse y si no ha hecho una obra buena este año esa gente puede decir yo voy a hacer algo bueno para que Dios me ababole en la cuenta y me pueda ir el año entrante mejor así es claro que sí bueno los esperamos a todos ustedes este sábado 19 de diciembre en el parque San Pío desde las 8 de la mañana disfrutando de una jornada totalmente cultural y aportando un regalito para todos los niños que se encuentran bajo estos cuidados y bueno allá los esperamos allá estaré y allá estaremos también allá vamos a estar acompañando a la doctora Silvia seguro que sí muchas gracias bueno un amigo de la ciudad de Medellín que es jarlista que es caballista o que era jarlista y caballista descansó en la paz del señor después de sufrir una penosa enfermedad de un cáncer que lo agobió él se llama Sergio Roa o en vida se llamaba Sergio Roa por eso mi amigo Willy B de Harley Davidson preparó una serie de imágenes teníamos una imagen de la oración que hizo el padre Juan Pablo de este amigo Sergio Roa que pasó a mejor vida pasó a se nos adelantó en el camino en el que todos aspiramos llegar en el camino del señor es este amigo que como un gran caballista una persona una persona de mucho prestigio una persona que además ahí lo vemos con pinta de caballista hace rato lo vieron en pinta de jardista recibió el aprecio de todos los moteros de Colombia especialmente de William Bolívar de Harley Davidson el presidente de Harley Davidson William Bolívar quien a su honra y a su nombre le escribió la siguiente frase cuando un compañero es llamado a navegar por la ruta del cielo lo triste no es solo su partida lo triste es que lo olvidemos en honor a nuestro amigo Sergio Roa que en paz descanse Willy B de la Harley Davidson Medellín que le hace este homenaje especial a este gran amigo Dios lo tenga en su gloria bueno señoras y señores lamentablemente el tiempo se nos acabó muchas gracias por haber estado con nosotros a ti José con el mayor que nos gusta y que esperamos que todo sea un éxito y que la gente corresponda para ayudar a las personas que lo necesitan feliz noche Dios le bendiga saludos que estén bien aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira el siguiente programa es apto para toda la familia no contiene escena de sexo y violencia